Lo primero que necesitas para dibujar caras es un marcador negro de punta fina. Comienza dibujando la cabeza. Ten en cuenta la silueta de los pómulos, el mentón y el cabello. Dibuja ambas orejas. Trata de que sean simétricas. Haz dos líneas curvas para las cejas. Continúa con la nariz. Dibuja una línea ondulada para la boca. Debajo de ella puedes darle forma al montón con una pequeña línea oscura. En el interior de los ojos deja un pequeño brillo blanco. Para perfeccionar tus trazos puedes remarcar las líneas y así hacerlas más gruesas. No olvides terminar el cabello y remarcar las cejas. Y esta es básicamente la manera de dibujar caras. ¡Gracias!